Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del malamute de Alaska. La raza más grande del Ártico. El malamute de Alaska es un perro poderoso, criado para transportar cargas pesadas a grandes distancias en los entornos más extremos. A pesar de su similitud con los lobos, el malamute se encuentra entre los primeros perros domesticados y se han mantenido genéticamente distintos sin cruces significativos durante miles de años. El malamute de Alaska es famoso por su naturaleza dulce y gentil. A pesar de eso, ha evolucionado para convertirse en el perro de manada por excelencia, que requiere de dueños que sean firmes y seguros para evitar cualquier problema con los comportamientos de dominación. Una de sus funciones principales en el Ártico era ayudar a la supervivencia de sus propietarios a través de la casa, por lo que pueden no ser confiables con mascotas más pequeñas, incluidos perros a menudo que estén muy socializados desde edad temprana. Es un perro hermoso y fascinante por sus partes iguales, por lo que hemos decidido mostrarte cada uno de sus cualidades. Historia del malamute de Alaska Tanto el malamute de Alaska como el shiba inu de Japón y el besanji de Congo es una de las razas basales, lo que significa que pueden rastrearse sus orígenes desde mucho antes de los esfuerzos de cría selectivas modernas que produjeron la mayoría de las razas que conocemos hoy en día. Los estudios genéticos sugieren que el malamute puede compartir algunos ancestros con el husky siberiano y el de Alaska. Se cree que los nativos de Siberia o Asia Oriental pueden haberse comenzado a seleccionar los rasgos malamute hace varios miles de años, antes de que la raza hubiera llegado a Alaska con la gente Tulé. Los malamutes de Alaska se usaron como perros utilitarios multipropósitos y se espera que transporten cargas a más tarde trineo sobre la nieve y el hielo, así como también pueden cazar ubicando los agujeros bajos de las focas en el hielo. Se ha registrado que los perros individuales son capaces de arrastrar cargas desde casi 1.5 toneladas métricas sobre el hielo durante largas distancias. También eran muy apreciados como perros de compañía que protegían a sus dueños de los ataques de los osos. Salud y vida Hay varios problemas de salud que se deben tener en cuenta, ya que son comunes en el malamute de Alaska. Uno es el trastorno genético llamado candrodisplasia o enanismo malamute. Esta enfermedad causa una forma y longitud anormal en las extremidades y se transmite de cachorro a cachorro. Otro es la anemia hemolítica autoinmune, un problema más común en el malamute de Alaska de edad media. A pesar de esto, el malamute puede vivir fácilmente de unos 12 a 15 años. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.